Van disminuyendo los números de los municipios que tienen alto riesgo de contagio. Mire, aquí está el mapa, ya solamente son seis, seis los municipios, pero ¿qué cree? Entre esos seis está Jojutla y Zacatepec. Estos dos municipios, junto con Cuernavaca, Cuautla, Jutepec y Temitzco, son los que todavía observan tienen colonias con alto riesgo de contagio. En Jojutla, la cabecera municipal es el lugar de riesgo, mientras que en Zacatepec es la colonia Lázaro Cárdenas y la 20 de noviembre. Si usted va a esas colonias, llévese su gelecito, su cubrebocas, actitud positiva y cuídese, cuídese porque todavía están en la categoría de alto riesgo de contagio.